No tengo tiempo que perder contigo, pinche cabrón Tú tienes fuerza para chaquetearte tú solo, es todo Tienes razón ese, este güey, ni siquiera se puede cambiar los calcetines Él no, pero yo sí, pero yo sí Dime qué quieres, qué pretendes, voy matando guantes débiles Me prendes, tú no entiendes, te metiste con la clica y te mueres El pendejo no la tora, ya me llora, desde hoy conocerás a toda la CH flota Tírame rimas, tírame flow, quiero que me lo demuestres Quiero ver si como roncas duermes, a qué tanto le temes Aquí no la rifamos sin necesidad de nadie, aquí no nos importa si no nos escucha nadie El gusto es para nosotros, no el gusto es para tu zorra, sé que te gusta mi rola Baila, baila, baila zorra, te han dejado sola Representas a tapico rap, pero rap de los medios crees Qué vergüenza de persona quiere avanzar y no puede Conozco gente que empezó después que tú Y fácilmente destruyen a tu crew Quiero ver que ya me tires pa' reírme en tu cara Aquí te odiamos como odiamos a la metropolitana No te enseño para que llegues a ser un buen rapero Pero luego progresa otro reloj Lo que yo sé de rimas como tú de metro flow Yo no compito con pendejos ni menos raperos nuevos Eres el tercero que le bajamos a sus huevos Venemos, veremos, vemos, cantemos, a este pendejo lo matemos Quiero que me digan en donde lo enterraremos Te amaste de pedos Criticas a mis bases pendejos, en el culo te las ponemos Qué mal perdedor, vete a la chingara Esto es algo muy fluido Ponte el tiro principiante y abre bien tu puto oído Porque rojo tus canciones Danasco cuando las pones No tiene buenos renclones Las copones sin razones Ya retírate de esto Aquí la encesta, soy honesto, te detesto Yo soy diestro con razón En el hip hop tu inspiración Tu atracción respira el texto Te lo pongo con mi estilo Yo la base me la respiro, no sirve tu porquería Te aseguro que si fueras mía yo la tiraría Pasando a la siguiente pieza causas asco y vergüenza Quien te dijo que cantabas y al rato vas a las nalgas Mierda pura pa' tu cara Trata de tirarme mierda, traiga la tatarrata Ya deja de dármela hasta mejor curate la sarna Raza falsa que te abraza, te volteas y rival danza Aunque la mando por un caño Grábatelo bien inútil, a mi no me causas daño Yo no respeto las normas, ni sigo valores Porque corres y te escondes Y tienes estilo tuyo, copia de otros escritores Y de esto nunca huyo, mucho menos me escabullo Si me das con reggaetón, más asco me da lo tuyo Escúchame correr más alto porque ya no dejaremos que nos pisote ¿Oíste? Escupo tu tariento, de acá vengo Me presento cuentos, cuentos, empinarte Y mi carcor dentro te lo meto lento A puertas va a ser letras Lo que haces tu reto Abro mi boca y con rap es lo que suelto Dentro de tus sentidos, estilo femenino Dilo, vino, a cambiar destino Sino con ritmo, oídos contamino De ahora en adelante este track será tu himno Seremos tu influencia como lo fue tu primo Perdón si tu metroflok ya no lo firmo Somos mejor que tú, eso te lo afirmo Que no te doy pelea, que de nuevo escuela Por favor me a kinder llegas Eso de que hace rap está cabrón que te lo crea Vean que el Tampico Rap es una mierda No hace rap Y si lo haces es fallido intentos feos Aquí de nuevo la SH a callar a los novatos Si escuchas esta rima es directo a tus fracasos Que tú sabes que nos tomamos la molestia De tirarles a basuras como tú Que criticas a la clica que te opaca Tú no eres indicado para darnos ya tu crítica Te pregunto del rap y no sabes qué significa Pues baila, baila, zorra con nosotros No quieras ni compararte Pues se sabe que con este cargón Lograré aterrorizarte, intimidarte, asustarte Pues aquí vine a callarte Pues tú sabes muy bien que soy el indicado para enseñarte Pues para esto de rap a mí me sobra mucho flow Yo le canto a pendejos como tú al metro flow Mira cabrón, primero aprende a cantar Le canta al metro flow y lo que sabe es desfasar Que te crees profesional porque eres un MC Pero eres tan cobarde que tiraste por el face Le tiraste la SH, te has metido con los seis Aprendo a valorar Y para acabar mencionaste Tampico Rap Yo te miro a lo lejos Tienes de Tampico sí, pero de la bola de pendejos Si quieres guerra, estamos listos La vamos a ganar ¿Eso es lo que quieres? Tenemos más soldados y están dispuestos a todo Hasta morir ¿Has comprendido? Aquí Hijo de puta, pinche perro ¿Crees que puedes acabar con mis hermanos? ¡No! Ahora ya puedes alcanzar al que te creó Porque lo que cae al suelo le pertenece Hijo de puta, pinche perro